Pero hacer llamado también, un llamado a los medios de comunicación, yo quiero reiterar en esto, o sea, no puede ser posible que aquí se construya una retórica de buenos y malos. Pero esa, Mauro, esa publicidad, esa publicidad es plata de nosotros que está pagándose, porque la pasan y la pasan y la pasan. Tienen que bajar esa publicidad, yo ayer había escrito un hilo en Twitter y yo decía, eso no abona, eso de democracia o caos. O sea, los buenos son ellos, los malos somos los que criticamos al gobierno, los buenos son los que defienden a lazo, los malos los que salen a manifestarse. No es así, o sea, un primer paso fundamental para establecer una negociación política bien concebida es reconocerle al otro como un actor legítimo. Y tú le reconoces como un actor legítimo cuando le tratas con respeto, pero si tú le estás tratando a tu a tu contraparte como terrorista, como narcotraficante, porque se sigue insistiendo que las marchas están financiadas por los narcos, o sea, por 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 el crimen transnacional. Oye, no le estás respetando al otro, no le estás dando un lugar como interlocutor válido, porque le estás ensuciando, pues le estás estigmatizando. Le estás diciendo ante los demás miembros de la comunidad política que no protesta legítimamente, sino que le estás acusando de ser un vil delincuente. Y eso se traslada a toda la masa de manifestantes. Entonces eso también indigna, eso también genera rechazo, repudio y alimenta la polarización, provoca enfrentamientos. Entonces no puedes manejarte de esa manera. Tú quieres bajar las aguas, tienes que dejar de insultar a tu contraparte, pues. Esto es como en cualquier conflicto. Tú ya no quieres pelear con alguien. Lo primero que tienes que hacer es bajar el tono de los epítetos, el tono de los insultos. Tienes que reconocerle como igual y reconocerle como igual es tratarle con respeto, reconocer que sus causas son legítimas, que tal vez no le puedes cumplir todo lo que está pidiendo, pero reconocer que es legítimo y tratarle con respeto. Y eso no se ve lamentablemente desde el gobierno nacional, principalmente del ministro del Interior. Porque yo a Jiménez sí le veo en un tono más accesible, más conciliador, pero Carrillo lamentablemente exacerba los ánimos. El ministro de Defensa de la misma forma. Es inaudito que se quiera bajar la violencia, que se quiera bajar el racismo, la discriminación, si sigues deslegitimando a todos los manifestantes. Hablamos de estas declaraciones de Lara y de Carrillo cuando empiezan a decir que los narcotraficantes están detrás de esto y que es el crimen organizado. Y luego muchos periodistas a nivel nacional empezaron a hacer retweets o comentarios de que pobrecito es que le quieren tumbar a Lazo porque Lazo está luchando contra el narcotráfico. Yo le decía, claro, están apuntando a lo alto porque ningún narcotraficante va a salir a decir, oye, oye, eso es mentira, yo no estoy financiando. ¿Quién le va a decir eso? Mira, Nelson, yo he tenido la oportunidad de visitar mi universidad, la Politécnica Salesiana, que está actuando como centro de acogida y de paz en las actuales circunstancias, al igual que la Universidad Central. He ido un par de ocasiones a dejar víveres, a dejar alimentos allá en la Salesiana conjuntamente con otras personas. Y mira, es inaudito que se acuse de que estas movilizaciones están financiadas por el crimen transnacional o por el crimen organizado. Tú cuando vas allá a la universidad, a un centro de acogida de paz, tú evidencias las necesidades y lo que se están jugando durante estos días muchos de los manifestantes, comiendo durante todo el día a veces solo tostado, solo mote, solo un pan con alguna agüita de panela por ahí, con un cuáquer, con un jugo que tú vas y obsequias ese momento. Así están. ¿Cómo pueden decir? Reitero, eso provoca mayor indignación. ¿Cómo pueden decir que están financiados por el narcotráfico y barbaridades de esa naturaleza? O sea, no se puede deslegitimar a todos. Repito que si hay vándalos, claro que los ha existido. Sí, porque los van a preso, pues. También delincuentes. En una manifestación de semejante magnitud, mira Nelson, es imposible garantizar que todos, que el 100% de manifestantes sean gente honesta, sean gente decente. Es indiscutible que en una enorme marea humana siempre habrán algunos que se colen ahí para cometer actos delictivos. Es como en un estadio lleno, pues. Si solo en un estadio, en un espectáculo público, en un partido de fútbol, en un estadio lleno, habrá pues por ahí algún energúmeno, algún desadaptado que se lance algún insulto, algún improperio, algún comentario racista. Si eso pasa, pues, en un espectáculo público, no se diga en una manifestación. Es imposible controlar a todos. Pero no se puede generalizar a todos tampoco, pues. O sea, eso es injusto. Eso solo enerva más los ánimos. Y créeme, te confieso, es una de las noches más tristes que me ha tocado conversar aquí contigo porque leer... Mi hermano Edu siempre utiliza un término. Él dice, las redes sociales a veces te intoxican. Estamos en un proceso de infoxicación, sabe decir él. Mucha información, pero información basura. Hay mensajes llenos de odio que, créeme, a uno le preocupan inmensamente.